A quien no le gusta abrir cajas chicos, llega el verano a Go Skins, abre cajas para participar en sorteos y recibir skins gratis, haz contratos para mejorar los skins que te toquen y ugradea lo que quieras, todo bajo la seguridad del sistema Probability Fair, tenéis el link de like en la descripción, let's go, Go Skins, thank you ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a reaccionar a Monesi Si alguien se pregunta quién es Monesi, este chico es Monesi, al loro eh Paz, ¿cómo te quedas? Y si alguien se pregunta, pero flipping, este chico es muy pequeño ¿no? Este vídeo es del año pasado y se llama Monesi 15 Years Old Talent Y está jugando en Navi Jr. Y pone Highlights CSGO FPL 2020, o sea el tío está en FPL, que es la máxima división de Faceit que es la Faceit Pro League, y esto en teoría son Highlights suyos jugando en FPL Ojo eh, está jugando contra los mejores jugadores de Europa O contra parte de los mejores jugadores de Europa ¿Cuánto tiempo llevará este chaval jugando al counter? Si se tiene que subir la silla al máximo para llegar al teclado Sobre todo lo que más me, lo que más me llama la atención es lo listos y los pícaros que son Bueno, ya no por la juventud puedes disparar bien si tienes vicio Pero es que el tío, bueno el chaval Se lo espera todo Míralo Tienes mucha game sense, mucha game sense Eh, 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 eh Yo no sabía que esa atravesada No sabía que esa atravesada se podía hacer Toma Vamos a subir un poquito el volumen No lo había visto jugar nunca Pero he escuchado su nombre varias veces Y he dicho, bueno, ¿por qué no reaccionar? Y la verdad Que me está pareciendo Increíble O sea, me lo creo porque lo veo Pero me dicen que un chaval de 15 años juega así Y me costaría creérmelo Lo hace todo perfecto El spray es bueno Las pistolas las maneja bien El movimiento que hace es perfecto Fijaos como ha saltado antes a corta Y encima habla casi mejor inglés que yo Que está jugando contra los mejores de Europa O parte de los mejores jugadores de Europa Que no está jugando macheting Que no está jugando contra Wolf and Killers Y contra mí ¿Sabes? Está jugando contra los mejores Chaval, yo creo que Va a conseguir lo que se proponga Mira que spray transfer Tata, 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 tata Bro, bro Solo le falta que sea buena persona Si encima es buena persona Lo tienes todo, Monesi Monesi está jugando a la 1.6 Atravesando las paredes Si que es verdad que son sus mejores jugadas Pero a mi me está impresionando mucho Como no lo metan en Navi Lo ficho para TGD A Tense seguro que lo conoces Además para S.A. a lo mejor nos viene bien un refuerzo Imagínate que te encuentras con este chaval Y te humillas de esta forma con 15 años Es una locura Gente como Simple y como Chantares son una locura jugando Pero este chaval lo que estoy viendo yo No se queda muy atrás Con la edad que tiene Yo creo que Creo que no he visto a ningún jugador Con 15 años jugar como Como juega este chaval La verdad Y contra los mejores Tiene recursos también Mirad el molo como lo ha tirado El molo iba a la bomba Yo creo What the fuck What the fuck What the fuck Monesi Venga otro más Está jugando a la 1.6 A la 1.6 está jugando Venga No me la contes Monesi Monesi que eres como el Eres como el El niño viejo ruso Monesi que tienes 45 años Y llevas 20 jugando al Counter Strike Monesi no me la contes No me la contes El Hasbuya no se llama Un crack eh Un crack La verdad Maneja bien las pistolas eh 3 contra 1 A 5 de vida Toma La primera en la frente El Frozen ese también era joven no Era un jugador joven también El Frozen no El primero Decapitado Y creo que llevaba 2 kills ya Si no me equivoco Si lleva 3 kills El segundo Decapitado Ese no juega Ni esta ronda Ni la siguiente La siguiente ronda Va a salir muerto En el respawn también Y el tercero Que realmente es el quinto Decapitado también Y encima te suelta un Easy Deja tu like Si te ha gustado el vídeo Y si también te ha sorprendido Monesi Y un corazón gigante Para todos vosotros Thank you Thank you Por el apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!